Este es Excusions. Go! Go! Nothing can stop me. I'm all the way up. Oh, all the way up. All the way up. All the way up. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. Rafael Pachigru, dirigente de los Capitanes de Arrecind. Nothing can stop me. La preparación de un jugador es mucho más sencilla que la preparación de un dirigente, definitivamente cuando eres jugador pues estás más enfocado en descansar lo suficiente, en pues tratarte alguna dolencia que tengas en el cuerpo, que es mucho más sencilla. Como dirigente tienes que prepararte un poco más, tienes que ver más videos, tienes que descifrar cómo vas a defender las movidas de ellos, tienes que descifrar qué tu equipo está haciendo bien y qué no está haciendo tan bien, que son bastantes horas de trabajo. Obviamente el trabajo físico del dirigente pues es mucho menor, pero el trabajo intelectual, el trabajo de preparación es mucho mayor que el trabajo de jugador, así que en cuestiones de que se trabaja distinto, pero a mi entender ahora que he podido hacer las dos, el trabajo de dirigente es mucho más extenso que el trabajo de jugador. Esa primera experiencia de la Liga de las Américas definitivamente que fue una bien especial para mí, ya que tan solo, no tan solo, esta fue mi primera experiencia como jugador muy profesional, sino pues a nivel internacional. Y entiendo pues que el equipo lo hizo muy bien, todavía pues tenemos mucho que mejorar, pero fue un buen comienzo, un buen comienzo de jugar a Honduras, muchachos. Es muy orgulloso de ellos y seguimos, tenemos mucho trabajo por hacer, pero definitivamente que vamos por el camino correcto. El estilo de juego que estamos tratando de implementar es un estilo de juego rápido, pues de mucha defensa, definitivamente que basado en la defensa, en hacer que el oponente tire tiros de bajo por ciento y pues que la defensa nos crea una ofensiva rápida. Entiendo que tenemos una buena escuadra para hacer eso y eso es lo que estamos tratando de implementar, un juego alegre, un juego divertido y que los muchachos jueguen dulce, diviertan, eso es lo más primordial para mí. Este, pero definitivamente que es un juego de mucha defensa y de mucha rapidez, es lo que estamos tratando de implementar. Gracias. 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 Gracias.